hola amigos de tudroncolombia.com el día de hoy les voy a mostrar este mini drone en una prueba de vuelo sencilla si este es el drone e88 y bueno para configurarlo simple vamos a encender el drone una vez encendido el drone vamos a encender el control y ven que las luces empiezan a parpadear presionamos este botón para que se pueda realizar la calibración colocamos el drone del frente de nosotros después de eso vamos a nuestro celular y en nuestro celular vamos a ir a configuración ajustes en ajustes vamos a buscar una red wifi se llama wifi 4k le damos conectar salimos después de eso siempre deben darle mantener o conectarse a redes sin internet miren por ejemplo aquí confirmar una conexión sin internet le damos mantener y después vamos a la aplicación que se llama wifi cam le damos start y ahí pueden ver cómo aparece la imagen de nuestro drone bueno aquí nos aparece invertida le damos invertir cámara para que quede en la posición que debe ser de realidad virtual y todo lo demás entonces para despegar este drone simplemente vamos a darle la palanca hacia arriba ven como encienden los motores del dron y después está haciendo bastante viento entonces toca compensar el movimiento que le hace el viento al dron por ejemplo ven ahí el viento lo está llevando hacia adelante entonces el trato de traerlo hacia acá la palanca de la derecha sirve para darle altura para bajarlo para girar hacia la derecha miren girar hacia la izquierda y la pala para broma o viene la palanca de la izquierda y bombedЗ 3k y la palanca de la derecha sirve para llevar nuestro drone al mismo ocean uno cómo un poco más ti en el frente para mostrarles lo que hace la palanca de la derecha lleva el drone hacia la derecha hacia la izquierda hacia atrás y hacia adelante lo hace más abajo vamos a traer el drone hacia acá que nos mire a nosotros y le vemos las luces y vamos a traerlo hacia adelante